¿Qué es la quitas de subsidios económicos? Esto estaba planificado a través del cierre de las industrias, pero no por decreto de gobierno, sino directamente por quitas de subsidios. Si uno ve que las quitas de subsidios económicos a la electricidad, agua y gas, a las industrias y a los hogares en general, eso muestra que estás produciendo caro. La Argentina en el 2015 tenía un subsidio económico per cápita entre petróleo, gas, electricidad, carbón, de más o menos 400 dólares. Estados Unidos en ese mismo año, por cada norteamericano, subsidiaba económicamente en términos energéticos en 2.100 dólares. Entonces, cuando uno dice que había que quitar los subsidios porque vivía de arriba, era un error. Entonces, esa fue la planificación de estos tres años. Quitar los subsidios, producir caro y en eso fue lo que nosotros denominamos darwinismo económico porque ahí dependía de cada industria qué capacidad tenía de tener crédito o de apalancarse con lo que venía acumulando en ganancias. Y ahí vimos este industricidio, le podríamos decir, de cierre de pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué tiene inestabilidad la economía argentina? Primero, porque no tiene regulación en la libre movilidad de capitales, no tiene regulación en la compra de dólares y dejó que los exportadores liquiden la divisa cuando quieren y decidan cuando quieren traerla. Entonces, en abril tuviste la corrida, no pudiste llegar a cubrir todo eso, tuviste que devaluar y esa devaluación que fue seguida de abril hasta el fin del 2018, lo que encontramos es que impactó directamente en los precios. Lo que el ministro Alfonso Paraguay en su momento, recordaremos en finales del 2015 de diciembre, decía que la devaluación no se trasladaba a precios. Es más, recuerdo que dijo, volverán los precios a los niveles de noviembre de 2015, nunca sucedió. Entonces, las más o menos 7 devaluaciones, lo que generaron fue una primarización de las exportaciones y un déficit comercial. Porque uno dice, muchos economistas dicen, bueno, si devaluamos van a mejorar nuestras exportaciones. 7 devaluaciones y en este 2016-2018 un déficit comercial de más de 10.000 millones de dólares. De casi 600.000 empresas, 5.000 empresas son exportadoras. Entonces tenemos que el 1% de las empresas en Argentina exportan. De esas 5.000, 1.200 son industriales manufactureras. O sea, que tenemos un sector muy concentrado y en el caso de cereales y oleaginosas tenemos 10 empresas nada más que explican más del 70% que es el principal producto de exportación que tiene la Argentina. Esto es una alianza entre sectores exportadores primarios, la banca que es la que organiza la fuga de capitales y los sectores industriales que industrializan parte de la producción primaria y la exportan también. Entonces toda esta alianza es la que permitió, o por lo menos la que le conviene, que la Argentina no tenga un desarrollo industrial y la que le conviene en este caso tener los negocios con este gobierno en particular que los lleve al libre comercio, que es lo que tiene planificado Cambiemos.